De esta forma, pero estamos ya todos listos. Doctor, ¿cómo está? Un placer. Bienvenido a su casa. Señora, ¿cómo está? Es un placer recibirlos. Un placer. Esta noche hemos invitado a la mamá de Emma Huevo y a un doctor especialista en el tema de la enfermedad de Madeleine para que nos platiquen un poquito sobre las cosas que se han presentado. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. La semana pasada platicamos, ha evolucionado. Madeleine, cuénteme un poquito, ¿cómo están las cosas? Primeramente, buenas noches a todos. Sí. La verdad que para mí es un poquito triste, Chavana, estar aquí en la casa de mi hija, ver a todos sus compañeros. Sí. Y no verla a ella. Este, como la semana pasada les platiqué, todo empezó, este... Todo empezó, este, en su cuerpo empezó a salirle como tipo, un tipo, un tipo como ronchas. Ajá. Se fue después a consultar con un médico, no supieron qué era, qué fue. Después, este, no quedamos conformes, fue con otro y con otro y de los tres médicos, ni uno de los tres supieron en realidad qué fue. Después, este, me la llevé a un hospital y ahí nos dijeron que era... Ay, se me olvidó. ¿Gilien Barré? No. ¿Era meningitis? Ah, meningitis. Ajá. Y, este, estuvo casi nueve días, ahí se puso muy mal, estuvo muy mal. Este, y después ya me dijeron que tenían que ponerle un tratamiento y el costo del tratamiento eran aproximadamente de 45 mil pesos diarios, que vienen siendo 230 mil pesos, más o menos que iba a ser por semana. Ajá. Eh, yo investigué porque ellos me decían una cosa y empecé a investigar y consultando con unas personas me dijeron, bueno, este, lo que te dicen los médicos no coincide con lo que ella tiene. Ya fui a preguntar en otras partes, en otra parte y ya me dijeron que no era lo que me decían en el primer... No era meningitis. Exacto, que era el Guillien Barré. Eh, la tuve que traer en una ambulancia, transportarla en una ambulancia a otro hospital y ahí está internada. Sigue internada desde entonces. Así es. Estamos hablando ya de 15, 20 días internada en el otro hospital. En este hospital, así es. En total casi tiene un mes entre los dos hospitales. Entre los dos hospitales. ¿Qué tratamiento es el que están dándole en este momento? Ahorita le acaban de terminar un tratamiento de cinco días, se llama plasmaféricis. Plasmaféricis. Este, se lo acaban de terminar. Ahora los médicos nos están diciendo que tenemos que esperar tres o cuatro días a ver cómo respondió a este, cómo responde su cuerpo al tratamiento. Ya después de estos dos o tres días ya nos van a decir qué es lo que sigue. Realmente no sabemos qué es lo que sigue. En este momento, ¿cómo se encuentra ella? ¿Puede mover las piernas? ¿Puede mover los brazos? En este momento, las piernas no las puede mover. Ya está muy cansada. Ya está muy desesperada. Ya perdió la fe. Y para mí es muy difícil, Chavana, verla así. También es muy difícil porque la gente la ha atacado mucho. También, este, yo me siento muy mal porque tiene un niño de tres años. De hecho, anda por aquí, anda conmigo. Yo ya me cansé, Chavana, a decirle mentiras. Porque todos los días yo voy y lo llevo al kinder, de ahí me voy al hospital. Y llego hasta la noche a mi casa, que es la casa de todos ustedes. Gracias. Al abrir siempre la puerta de mi casa, que es la casa de ustedes, el niño siempre está en la sala esperando a su mamá. Yo ya me cansé de decirle mentiras al niño. Ahorita está aquí, se lo llevaron, pero no sabemos qué es lo que sigue. Yo espero en Dios que esta tormenta ya termine. Les doy las gracias a mucha gente que me ha estado hablando, que se preocupan por la salud de mi hija. Por mucha gente que está orando por ella. Sobre todo mucha gente de Victoria, la familia Maldonado. Les doy las gracias a todos ustedes. Y la verdad, como le vuelvo a repetir, Chavana, espero yo un milagro para que ya esté otra vez aquí con ustedes. Y seguramente lo estará. Hemos invitado al doctor Christian Friis para que nos platique un poquito sobre la enfermedad. Para que nos platique un poquito sobre la enfermedad. Bueno, el síndrome de Gillian Barré, que le dicen una polineuritis idiopática aguda, esto significa que no estamos 100% seguros de que lo provocó ahí. Las ideas más generales caen en una infección previa. Yo platicando ahorita con la señora me dice que ella padecía muchas infecciones. Entonces, es un antecedente muy importante ahí. El problema aquí es que el propio sistema inmunológico empieza a atacar al organismo, específicamente a las células nerviosas. Esto significa que se van deteriorando y empiezan los síntomas después de alguna infección aguda que tuvo. Empiezan síntomas como adormecimientos, parálisis, cansancio. Empieza el corazón a tener ritmos irregulares. La presión arterial puede bajar, subir. Es decir, pueden ser un mar de síntomas y es muy difícil diagnosticarlo nada más con puros datos clínicos. Tienes que hacer estudios y básicamente al momento de hacer la punción lumbar, que es donde dio ya el resultado positivo del Gillian Barré. El problema con esto es que es una enfermedad crónica y que no tiene cura como tal. Entonces, lo que se hace es mejorar la calidad de vida. Y pueden llegar a tener una vida normal, pero es un proceso largo. Porque hay pacientes que pierden el habla, que pueden quedar parcialmente ciegos y van recuperando función nerviosa de los nervios más dañados, pero pueden quedar con secuelas. Aquí ha tenido buen resultado con la plasmiférez, es una buena respuesta, pero la verdad es que le estaba explicando a la señora, puede tener recaídas en dos años, en tres años, no sabemos. Entonces, yo tengo pacientes con este padecimiento y con enfermedades muy parecidas del sistema nervioso que se van controlando muy bien, pero es un tratamiento largo. Y es como dice, no hay que perder la fe. Aquí es estar apoyándola inclusive hasta en lo psicológico-emocional. Y ahí entramos también en ese rubro, porque la enfermedad es para toda la vida. Y va a estar propensa a tener más infecciones y más recaídas y estas pueden provocar por lo mismo otra activación de la misma enfermedad. Doctor, esto le puede pasar a cualquiera. ¿No hay un indicio que nos diga que haber comido algo, haber viajado a cierto lugar? No, no hay. Te tocó la suerte de tener esa falla en anticuerpos del mismo cuerpo que atacan al sistema inmunológico. Le puede pasar a cualquiera, no importa la edad, ni sexo, ni nada. ¿El tratamiento que ya están haciendo ahorita de los cinco días, cómo le llamó al tratamiento que le... Plasmaferesis. ¿En qué consiste y si esto es...? Es un método que utiliza para limpiar la sangre. Esto saca anticuerpos, mete plasma nuevo, se producen anticuerpos nuevos, pero tiene que hacerse de forma repetida. Le dieron cinco sesiones, me estaba diciendo. Va bien. Va evolucionando. Sí, pero va a tener que seguir así. La otra es que también dan esteroides, inmunosupresores, por lo mismo que no quieren que el sistema inmunológico vuelva a sacar. Entonces ahí es donde la dejan más propensa a tener recaídas. Acabo de escucharle que esto es para toda la vida. Sí, es crónico. Es un problema crónico. Sí. En el que no hay una cura. No hay una cura como tal. No. Es simplemente hacer este tipo de tratamiento y... Tratamientos paliativos le llaman para mejorar su calidad de vida. Y sí se puede mejorar, pero es mucho esfuerzo de ella y de toda la gente que la rodea. Yo tengo la duda. ¿Ya es un hecho que eso es lo que padece el síndrome de Ilema? Así es. Ok. Bueno, por lo menos sabiendo... El diagnóstico exacto. Ya no hay tratamiento equivocado. Sí, ya se sabe sobre qué va el tratamiento. Y es muy diferente a los demás tratamientos de enfermedades del sistema nervioso. Ha habido una serie de comentarios lamentables a través de la red social, que es un tema que nos compete. Realmente nos dice, está restringida las visitas, queremos que ella descanse, queremos que ella esté concentrada en su situación. Gracias. Pero si puede transmitirle nuestro sentir, yo creo que vamos a sumar. Gracias. Tiene aquí su espacio, su lugar. Estamos deseando que regrese. La extrañamos. Se necesita a Emma Huevo aquí en el espectáculo. Y qué difícil es decirles que hoy cumple años, Emma Huevo. Hoy está cumpliendo años en el hospital. Internada, lejos de su hijo. Lejos de sus seres queridos. Y hoy, qué cosas tan difíciles por las que atraviesa la familia que ella esté sufriendo una enfermedad en un año más de vida. Nos deja sin palabras la situación por la que atraviesa nuestra compañera. Yo creo que aquellos que escriben en las redes sociales para insultar, para agredir, lo único que hacen es demostrar que no tienen conciencia, que no son seres humanos. Porque yo estoy convencido que Dios nos manda a esta tierra para ser buenos, no para ser malos. Y desde ese principio creo que debemos cambiar nuestra manera de pensar, cómo sumar y cómo ayudar, y no cómo dañar o cómo lastimar. En lo que podamos nosotros seguir aportando, cuente con nosotros. Muchísimas gracias, chaval. Como lo hemos hecho y si es necesario más, vamos a seguir haciendo cosas. Muchísimas gracias a todos, gracias a las muchachas, gracias a todos y que Diosito los bendiga. Doctor, algún último comentario sobre experiencias que ha tenido con pacientes. No, pues básicamente tener la conciencia de que... Gracias.